Se ha convertido ya en una tradición después de tres años consecutivos que la Banda Municipal de Música cierre la temporada de actuaciones con un concierto que a su vez supone el arranque y presentación de la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol. Han sido unos meses de mucha preparación e intenso trabajo que luego se ha visto recompensado con la aceptación del público en los distintos conciertos que han ofrecido tanto durante el año como en el verano. Hoy es un día importante para nosotros, clausuramos nuestra temporada, clausuramos el ciclo de conciertos de verano y además damos paso a la fantástica semana, nunca mejor dicho, de cine. Concierto a concierto, año tras año, la Banda Municipal de Música ha conseguido contar con un público fiel que siempre abarrota los recintos donde actúan. Este verano aún más si cabe, como explica López Camacho. Este año ha tenido mucha más gente que otros años. Ha sido un verano donde no se podía caminar por el paso marítimo, donde había muchísima gente. Concretamente el fin de semana del 14, del puente con el 15, fue cuando más gente llovía en Estepona. Estaba la plaza completamente llena y la verdad que fue un concepto precioso porque estaba todo el público muy motivado y muy entregado con la banda. El programa interpretado durante la presentación de la Semana de Cine contó con dos partes. En la primera, la fanfarria de la 20th Century Fox dio paso a las bandas sonoras de Lawrence de Arabia, Jurassic Park, Batman y Titanic. En la segunda se escucharon las notas musicales de Independence Day, La vida es bella, Hook y Regreso al futuro, para cerrar con los himnos de Estepona, Andalucía y España. Aplausos 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 Aplausos